¡Hola, hola! Bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Yali Priones. Oigan, es viernes por la noche y le voy a decir a Esteban que me ponga el tendedero. Que me ponga el tendedero porque la verdad que me urge, me urge que me ponga ese tendedero. Ya lo compramos el día de ayer en Walmart, entonces pues sí. Pero también vamos a ir a comprar de cenar. Oigan, Aldo y Mauro no están porque se fueron a casa de las tías, futuras madrinas. Me dijo mi tía, oye, ¿me los puedo llevar? Sí o sí, yo pues sí. Así es. Oigan, y vamos a ir a comprar unos taquitos. Digo, Esteban, vamos a aprovechar que no están. No, no es cierto. Yo me voy a comprar una hamburguesa. Esteban se va a comprar unos taquitos, pero déjenme les muestro porque Esteban ya me anda ya poniendo el tendedero. Oigan, Esteban, ya me va a poner el tendedero. Oigan, ya, ya voy a poder tender aquí. Miren, esta es la parte donde vamos a poner el tendedero. Aquí va a haber una parte, en esta parte, miren, espérenme. Aquí, ¿ok? Les pongo esta toma para que se den una idea. Aquí va a ir una, es que traigo oriel cargado. Aquí va a ir un tendedero. Y de esta otra parte, de este lado, va a ir otra. Así ya voy a poder tender las toallas, las playeras que no pongo en la secadora. Porque, pues, ya viene el tiempo de lluvia. Entonces, ya saben que esos días se pone bien húmeda. Bueno, mi casa se pone muy húmeda. Entonces, imagínense. Húmeda la casa y luego las toallas mojadas, ¿verdad? Cuando terminamos de secarnos, pues, ¡ay, no! Eso sí me estresa bastante. Entonces, pues, ya. Ya voy a tener aquí. Y, pues, en tiempo de lluvia, pues, aquí el pasillo está techado. Entonces, pues, no me va a preocupar de que se va a mojar la ropa. Y ya para no ponerle la ropa a la vecina ya en la canasta. Entonces, estoy feliz por eso. Muy bien, muy bien. Ya lo quiero estrenar. Muy bien. Gracias, Mochi. Nada. Ok, miren, lo está poniendo de ahí. Puso una armella. Entonces, de ahí va hacia... Y lo va a colgar allá. Ándale ahí, perfecto. Porque ahí ya con el... Con el... Con el peso... Pues, ya baja. Ajá. Sí, sí, está bien. Ahora, si los niños no alcanzan, pues, ya que me las pongan aquí en la entrada, yo vengo y las cuelgo. O sea, no pasa nada. ¿Tijeras? Ok. Oigan, miren, así quedó este tendedero de ahí. Lo amarró de este lado. Le digo a Esteban que quiero comprar horquillas, pinzas, para usarlas como separadores. Porque como yo uso los ganchos, para que no se vayan todas así en medio. Que no queden colgando todas juntas. Y de este lado me va a poner otro tramo para usarlo también. Le digo que me gusta, me motiva esto, porque así puedo dejar remojando la ropa en su habitel. Ya nada más la exprimo y la cuelgo, pero no la pongo ya en la secadora. A mí la secadora, la verdad, que me quita mucho el aroma. Entonces, pues, no. ¿Verdad? Sí, ahí está bien. Tiene la misma altura. ¿Esta es la cinta? ¿La... para agarrar las tijeras? Las tijeras. La de arriba de la puerta, si alcanzas. Y ese lo va a amarrar de ahí. Y pues ya, ya tenemos tendedero. Obviamente voy a tratar, ¿verdad? El bote de basura siempre está aquí. Voy a quitar todo esto de aquí. Pues son... Pues que las chanclas de Esteban. O sea, fíjense. Tres, tres recogedores. Dos escobas, ¿no hombre? Yo tengo como cinco escobas, dos trapeadores, cuatro recogedores y bastantes botes de basura. Pero bueno, así se ve ahorita el pasillo. Miren, es la realidad, es la realidad. Esas llantas, Estebancito, las tiene que subir porque ya le cambió las llantas al carro. Entonces tiene que subir esas llantas. Están buenas. Están muy, muy buenas. Entonces tiene que subirlas. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero pues tiene que subirlas. Miren, ya le puso las llantas al carro, que son esas. Trae rines. Entonces, pues ya. Nada más que estas llantas las usamos para un día de campo que fuimos. Íbamos a agarrar carretera y pues tuvo que cambiar las llantas. Sí, muy bien. Así está más que perfecto. Muchísimas gracias. Ya tenemos tendedero. Ay, me emociono. Cosas de señora, ¿verdad? Ahí está ya. ¿Esto es el ojo? Sí. Mami, ¿esto es el ojo? Sí. Oigan, ya llegamos aquí a los taquitos. De hecho, Esteban pidió por teléfono para llegar nada más y recogerlos. A ver, sí. Porque dijeron que de 25 a 30 minutos. Mándeme, amor. ¿Qué quieres de cenar? Pizza. Es que están las pizzas ahí enfrente y cree que vamos a comprar pizza, pero no. Oye, traes el cabello muy largo. Hay que cortarlo. Sí, ¿qué es el ojo? Mira, ahí viene papi. Ya llegó papi con los taquitos. Sí. Ándale. Quiere pizza. ¿Papi tiene pizza? Ahorita les muestro cómo se ven esos taquitos. Oigan, ya llegamos aquí a la casa y le voy a dar a Patricio de mi hamburguesa. Vamos a ver cómo se ve. Ya habíamos comprado ahí anteriormente, pero no me acuerdo el sabor. ¿Tiene queso? ¿Tiene queso? ¿Tiene queso? Sí, tiene queso. Voy a quitar la cebolla. ¿Qué pasa? ¿Queso de queso? ¿Queso? Miren cómo se ve. Se ve buena, ¿no? Sí, sí, sí. Se ve buena. Sí, sí, sí. ¿Queso? ¿Queso? Cuidado. Cuidado con tu dedo. ¿Quedo chido? Sí. Es que creo que la vez pasada compré taquitos. No me acuerdo que compré. Salud. Le voy a dar esto a Patricio. Ay, sí, tienes que comer. Sí, tienes que comer. Pero vámonos al cuarto. Vámonos para allá. Así se ve la hamburguesita, miren. Así me gusta, con mucho quesito. Aprovecho, mis chicas, si están cenando. Miren, esta es la cena de Esteban. Taquitos de carne asada, trompo y... Y... Gringa chica. Y una gringa. Oigan, nos dio un frijolito a la charra, miren. Así es que, provechito, mis chicas. Así se ve. Buenos días. Oigan, pues ya es el otro día. Como pueden ver, ya amaneció, ya traigo otra ropa, ya me bañé, traigo el cabello mojado. Pero, pues quería grabarles la continuación de mis tendederos, que soy la más feliz. Soy la más feliz. Qué loca, ¿verdad? Qué loca. Pero la verdad que sí me emociona, porque siento que al momento de colgar la ropa, después de haberla remojado ahí con mucho suavitel, pues voler bien rico. Es que yo siento que la secadora le quita mucho el olor al suavitel. Oigan, ya la ven protector. Ustedes lo ven sucio, porque pues obviamente está manchado. Pero, eh... Mi colchón está intacto. Se los puedo presumir. Se los puedo presumir. Y mi colchón está intacto. Pero, oigan, Patricio vomitó. Vomitó, por eso lo tuve que lavar. Ya se están, este... Lavé las colchas y ya las tengo ahí colgaditas en mi tendedero. No, hombre, yo ando bien volada con ese tendedero. Gracias al mochi, mochi, mochi que me lo puso. Oigan, pero echa a lavar todo menos las fundas. O sea, bye conmigo. Bueno, pues ya estas las echaré, yo creo que mañana o el lunes, ¿vale? Pero bueno, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Y pues vamos a ver qué sale, ¿vale? Tengo muchas cosas que hacer. O quiero hacer muchas cosas, ¿ok? Oigan, voy a estar echándole suavitel, miren, aquí al agua. Aquí es donde voy a estar remojando mi ropa. Aquí la voy a dejar remojando. Le voy a poner dos tapitas. Como ven, dos o tres tapitas. Ahorita veo, ¿ok? Esta ropita ya está lavada. Ok, entonces la voy a dejar aquí remojando unos cuantos minutitos. Horas. Yo creo que le voy a poner otra tapita de suavitel. Porque quiero que huela bien rico la ropa. Nada más voy a dejar remojar las playeras, ¿ok? Pura playera. Los pantalones, no. Talcabo, lo que huele es lo de arriba. ¿Vale? Ay, un cabello. Ahí está. Ven, hay que se cerramente todo bien padre. Y después ya lo voy a estar pasando a los tendederos. Le voy a poner otra tapita de suavitel. Entonces van a ser tres, ¿ok? Y le puse tres tapitas. Y yo creo que le voy a poner un poquito más de agua, como ven. No, mejor nada más así. Porque después siento que se va a disolver más, ¿verdad? Ay, que estoy bien penetrado. Ahí está, bien fermentado. Oigan, yo soy la mujer más feliz con esto aquí. Ya tengo mis tendederos. Y, oigan, no saben lo rico. No saben... Ay, perdón. No saben lo rico que huele esto. O sea, huele bastante a suavitel. Amo el olor a suavitel. All I want. Oh, all I want Me and you I'll be back and you Been so long Oh, been so long Why you keeping me waiting? All I want Oh, all I want Me and you I'll be back and you Been so long Oh, been so long Why you keeping me waiting? Who's just me? Just me Me and you Me and you Who's just me? Just me Me and you Me and you Oigan, les muestro cómo está mi estufa Está bien sucia ¿Qué es esto? Frijoles o no sé qué sea No hombre, qué barbara ¿Qué será? Frijoles, ¿verdad? Yo creo que sí Pues bueno, voy a estar Dándole una limpiadita Ok Ya ustedes califíquenme Si fue extrema O no fue extrema Ok Califíquenme Califíquenme Del 0 al 10 Todos me van a dar un 0 Ok Bueno, ahí califíquenme Ok Vale Confío en ustedes Confío en su calificación Vale Voy a estar usando este producto Es desinfectante No tóxico Sin colorantes Limpiador para cocina Ok Y es aroma mandarina La verdad que Es muy, muy efectivo Oigan, mientras El desengrasante Hace efecto En la estufa Voy a poner también A desengrasar esto Ok Vamos a ver Qué podemos hacer No prometo nada Espero ver cambios Ok Espero ver Mucho, mucho cambio Igual lo voy a dejar Remojando con El desinfectante Le echo mucho Porque Pues Es no tóxico Ok Ahí lo voy a dejar Un ratito Mientras Voy a lavar El El tapete Mientras Un ratito Mientras Les Las Res Oigan ¡Suscríbete! 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 Oigan, para el espejo de la estufa voy a estar usando este, ¿ok? Y un trapito. ¡Suscríbete! 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 se lanzó a comprar carne, quiere hacer carne asada, entonces estuvo comprando estas dos charolitas para hacer carne asada, son dos, dos charolitas, y trajo chile rojo, cebolla, una cabeza de ajo, aguacate, tomate, papa, queso Oaxaca, porque queremos hacer unas tostaditas, bueno, quiere hacer unas tostaditas, ponerle quesito, guacamole, y la carne la quiere picar, uy, qué rico, y salchicha ponderosa, a él nada más le gusta esta salchicha, no le gusta la Chimex, pero solamente la ponderosa, trajo unos plátanos, pero Patricio ya agarró uno, trajo huevito, y carbón, y cilantro, entonces pues ahorita les muestro el resultado de la rica y deliciosa carnita asada, oigan, pues así me quedó la estufa, miren, déjenme les muestro, ahí se ve, qué calificación me dan, qué calificación me dan, peor estaba, peor estaba, me llevé el tapete para lavarlo, ya se está ya escurriendo, pues ahorita está bien nublado, yo creo que sí va a durar allá afuera unos días, por lo pronto vamos a estar así, papi está allá afuera, allá atrás, entonces pues por lo pronto va a durar así, unos días, mientras se seca bien, no sé si meterlo a la secadora, como ven, como ven, ahí se ve un poquito rayada, verdad, el espejo, ahorita le limpio bien, es que yo creo que ya el trapo está muy húmedo, es por eso, ok, pero pues listo, el día de hoy ya no vamos a estar usando la estufa, yay, bueno a lo mejor para un huevito, pero pues ya no se va a ensuciar tanto, verdad, como como normalmente, también estuve limpiando esto, el telón, le digo yo, se abre el telón y se baja el telón, entonces pues ya, ventaja, ya no se va a estar usando, a lo mejor nada más para un huevito para los niños o algo, pero bueno, así me quedó la estufa, yay, la estufa, ya no se va a estar usando, a lo mejor nada más para un huevito, ya no se va a estar usando, a lo mejor nada más para un huevito, oigan, listo, miren, les muestro, ya trapeé, pero no les mostré porque, pues ya se los he mostrado, los he mostrado en otros videos, entonces pues ya no grabé eso, pero mesita limpia, encimeras limpias, ya guardé todos los trastes, la estufa, volví a limpiar el espejo y miren, ya quedó mejor, el tapete se sigue escurriendo y pues listo, ya guardé también todas las verduras que trajo Esteban, bueno, todas, las poquitas verduras que trajo Esteban y pues listo, así se ve mi cocina, amo, amo, amo este resultado, yo creo que todas, ¿verdad? Yo creo que todas amamos nuestra cocina limpia, pero bueno, ahí está, yay, se logró, ahora sí está lista para volver a ensuciarse, oigan, son las 4.18, ahorita las 4.30 sale Aldo y Mauro del Catecismo, así es que ahorita llegan los torbellinos mayores, oigan, y miren, les muestro, pues aquí en la sala nada más están esos juguetitos que trajo Patricio, porque me lo traje para acá, porque Uriel estaba dormido, ay, también por eso ya no les grabé la barrilla y la trapeada, porque ya lo que quería era apurarme, ok, entonces así está la sala, pues no está nada tirada, más que esos juguetitos ahí, y acá el cuarto de los niños, pues, la verdad que siento que está bien, nada más esos dos juguetes que no van ahí, y el closet también está muy bien, no está nada tirado, nada más vengo a guardar, vengo a guardar este, este trapito de Patricio que le encantan los trapitos a él, le encantan, entonces pues ahí tenemos, tengo que organizar, miren, tengo que organizar, eso sí, eso sí, no hay nada de mugrero afuera, pero en los cajones, sí, tengo que organizar, la verdad, bastante, miren, ¡Auch! Ese es de los niños, bueno, los chores, no, los chores así, porque ellos nada más sacan y sacan y sacan y vuelven a guardar, pero miren, aquí el piso también ya está limpio, barrí, trapito, siento que cuando muevo mucho el celular las mareo, pero bueno, listo, bueno, ya vámonos por Aldo y por Mauro, porque ya son las 4.22, ¡Mande! Patricio, ¡Mande! ¡Ay, acá estoy! ¿Qué andas haciendo, jugando? Le encantan los carritos, ¿te gustan mucho los carritos? ¿De Aldo? ¿De Aldo? Vamos por Aldo al catecismo, ¿sí? Vamos a ponerte tenis, ¡guau! ¡Guau! ¡Ay, pato! Vamos a ponerte tenis. ¡Gracias! 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 Oigan, ya miren, ya quedó la carnita, la chichita, el guacamole, salsita. Para los amantes de la salsa, de lo picante, dice Esteban que está picosísima, tiene chorizo, ¿verdad? Tiene chorizo, hizo unas tostaditas, entonces pues vamos a estar cenando rico, 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 gracias a Dios, ¿ok? Bueno, si están comiendo, cenando, postrando, almorzando, buen provecho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!